Sí, dentro de las líneas de acción de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y a través de la Dirección General de Patrimonio y Museos, nos hemos propuesto realizar esta serie de actividades en el interior, específicamente convocados en esta oportunidad por la Directora de Cultura de la Municipalidad de Puerto Rico, para tratar el tema que tiene que ver con guión museográfico y otras cuestiones técnicas. Por eso la Magíster Zulma Pitau va a estar ofreciendo este taller de capacitación. La idea de esto es poner en valor estos espacios que contienen la historia de los pueblos, el patrimonio de quienes viven en esta ciudad, ponerlo en valor y también dar a conocer algunas actividades que se pueden realizar en torno a ellas. El guión museográfico tiene una lectura, tiene que tener un significado y un contenido. No se trata solamente de poner objetos de manera, bueno, de completar los espacios físicos, sino que esto tiene que tener un sentido, tanto en el recorrido, como en la señalética, como en la información que cada objeto tenga y la relación de uno con otro también. Entonces vamos a hablar de los distintos tipos de museos primero, los distintos tipos de gestión de museos, los distintos tipos de colecciones que podemos encontrar dentro de un museo y después de la toma de decisión, porque también hay una toma de decisión de quien está a cargo de un museo, cómo va a presentar ese guión. Los museos surgen en realidad históricamente como colecciones de coleccionistas, valga la redundancia, particulares, que de pronto veían objetos extraños y empiezan a coleccionarlos. Después el Estado va tomando, bueno, también las colecciones eclesiásticas de las obras de arte de las iglesias y luego el Estado empieza a tomar cartas en el asunto y empiezan a aparecer los museos públicos o pertenecientes a organismos estatales. Dentro de ellos vamos a tener los museos de ciencias naturales, que son de pronto los más antiguos, los museos históricos, los museos arqueológicos o mixtos, no es cierto, históricos arqueológicos, los museos etnográficos, que creo que se trata en este caso de un histórico etnográfico, los museos temáticos, como por ejemplo puede ser una única temática, el museo del traje, y dentro de los tipos de gestión, bueno, los que mencioné, privados, públicos, desde lo que son museos nacionales, museos provinciales, museos municipales, museos privados, museos organizacionales. El caso este, donde estamos, museos raíces, puede ser tipo histórico etnográfico. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de etnográfico o de etnografía? Lo etnográfico está muy relacionado con la historia, obviamente, pero da cuenta de aquellos objetos que de pronto cumplieron una función de uso específico en un tiempo no tan remoto, sino que más próximo a lo que es la contemporaneidad. Entonces, estamos hablando de aquellos artefactos o aquellas cosas objetuales que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos utilizaron o tuvieron una función de uso para ellos y que lo estamos preservando, o que por ahí ni siquiera están en un museo y los tenemos tirados en el fondo de un galpón de nuestra casa, y sin embargo, ya desaparecieron del uso habitual. Entonces, esos objetos ya tienen un valor museístico. Por lo tanto, la idea es poder preservar, poder empezar a pensar qué es lo que guardamos, qué tenemos que rescatar, porque también es un rescate de la memoria. La etnografía y la historia van de la mano, ¿no? No podemos disociar una cosa de la otra, porque ese objeto tiene una historia y nos está contando de un tiempo, de unos hombres y de un espacio, ¿no?